La colombiana se mostró atrevida ahora a Cristina Geithner elevó la temperatura entre sus seguidores de Instagram al publicar un sexy vídeo posando en una cama tan solo con una toalla blanca sin brasier junto a un hombre y una mujer. Detrás de cámaras, seducción constante, inspiración, el amor mueve al mundo, escribió la colombiana al pie del clip que al parecer es de su nuevo tema, me equivoque contigo, y que en pocos días consiguió más de 68.000 migusta y cientos de piropos en la famosa red social. Eres supersensual, toda una diosa, ¿cuánto diera por ser yo ese hombre? Hermoso cuerpo. Como siempre derrochando sensualidad, fueron tan solo algunos de los halagos que le escribieron sus fans a la actriz y cantante. Y por si eso no fuera suficiente, ahora Cristina también demostró con unas picantes fotos modelando en diminuta tanga, que a 51 años de edad su belleza sigue siendo indiscutible. ¡Gracias!